El equipo de Unión Juvenil, perteneciente a la asociación Eleuterio Ramírez, se adjudicó el campeonato Glorias Navales al derrotar por la cuenta mínima a los Notros en un emocionante partido jugado este miércoles en el Estadio Alberto Alert. La gran final de la competencia del fútbol de los barrios, que reunió a los mejores equipos de Osorno, se prolongó por dos meses, llegando a la instancia final Las Oncenas, que en todo el trámite del campeonato demostraron ser más eficientes y certeros al momento de concretar. Hasta el Estadio Alberto Alert llegaron numerosas personas, pese a las inestables condiciones climáticas. Al finalizar el partido, Mario Barrientos, director técnico, destacó el triunfo de sus muchachos. Durante 30 años hemos andado detrás de este título, que se nos ha sido esquivo. Aproximadamente 7 veces llegamos aquí a finales y no lo habíamos podido ganar, así que imagínate la alegría de sacarse de esa frustración de tantos años de encima y poder compartir con nuestra gente que nos ha acompañado tantas veces, en tantas ocasiones, en tantas situaciones. Y de veras que aunque sea un campeonato de barrios, se siente, se vive. Porque este sí que es de verdad, porque tú lo sientes, porque lo vives todos los días, porque pones todo tu empeño, todo tu empuje, todo tu espíritu. Tú dejas tirar familia, dejas tirar trabajo, dejas tirar un montón de actividades que puedes hacer y no lo haces porque vayas a la cancha, querés estar con tu gente, porque esto es vida. De la misma forma, el presidente de la Asociación del Fútbol de los Barrios destacó el gran nivel de la competencia y el permanente apoyo recibido por la Municipalidad de Osorno a través del Departamento de Deportes y su canal de televisión. Bueno, la central una vez más cumplió con su itinerario deportivo y llegamos a un final feliz, un digno campeón, también como el vice, tercer lugar, también muy merecido de parte del Atlético de Las Vegas y emprender, así que contento por el campeonato en sí, a pesar que tuvimos algunos altibajos por la final, por los problemas del clima, pero felizmente lo llevamos bien, primero porque buen estadio, el clima que lo acompañó, un poco frío, pero todo el mundo contento, recién su premiación, así que esperando nomás ahora que llegue el próximo campeonato que es el fútbol de los Barrios. Esta jornada se inició a las 12 horas por la disputa del tercer y cuarto lugar entre Atlético Las Vegas de Ragué Alto, que superó por la vía de los lanzamientos penales, a emprender también de la Asociación de Ragué Alto. Finalmente, los campeones celebraron junto a la barra la copa que los condecoró como los mejores de la competencia, siendo esta vez la primera vez que se adjudican el campeonato Glorias Navales.